Estamos en Pasión Basket, estamos con Santi Vázquez de Zorros. Bueno, Santi, hoy les tocó perder, pero vinieron a jugar los play-offs acá en Auquén. ¿Cómo lo viste vos? Lo vi bastante bien. ¿Ustedes están contentos de venir de San Martín y jugar los play-offs? Sí, muy contentos. Bueno, contale a la gente cómo es jugar el básquet allá en San Martín, con tus compañeros. Sí, no sé, es muy complicado. Bueno, dejó en pocas horas, no sé qué decir. Bueno, te pido un saludo para Pasión Magia y gracias. Bueno, un saludo para Pasión Magia. Gracias.